hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a yo que se media soy dani y me he venido a dar una vuelta en bici y voy a aprovechar este momento de inspiración en el que estoy al lado de este pino este agradable pino que me da esta sombra para poder hacer una pequeña charlita como una especie de guía ahora que tengo acceso a un conocimiento que es realmente útil para vivir para vivir lo más en paz posible saber diferenciar qué es lo importante de lo que no lo es que es verdadero y lo que es una ilusión una apariencia que tiene poder sobre ti y que no lo tiene vamos a ver porque hay que anclarse en esta frecuencia hay que hay que conocerse a uno mismo y lo demás es secundario porque como dije como dijo en un cuento zen un discípulo le preguntó a un maestro maestro cómo debo tratar a los demás y el maestro le respondió amigo no hay otros a los que tratar sólo estás tú aquí y por qué no en verdad no era exactamente así pero la cuestión es que por qué dijo eso el maestro pues porque en esencia como dice esta frase digamos espiritual muy machacada no muy quemada es que todos somos uno y en el fondo todos somos unos porque estamos constituidos por la misma esencia los elementos que integran la vida los bloques de la vida los átomos son la materia la materia prima que que configura todo lo que existe en el universo y en ese sentido todos somos unos porque no hay separación a ese nivel vale luego la materia toma distintas formas y claro los seres humanos como tenemos conciencia de nosotros mismos podemos identificarnos con partes concretas de lo que percibimos en nuestra conciencia y de esta manera podemos compararnos con otras personas juzgar si algo es bueno o si es malo si está bien o no que podemos hacer si percibimos que estamos sufriendo no porque si estamos sufriendo significa que estamos ignorando nuestra verdadera esencia la cuestión es reconocer las herramientas que están dentro de cada uno de nosotros para poder sobrellevar para poder sobrellevar la vida no sin quejarse sin excusas sin victimismo de acuerdo entonces esto es lo que tenemos que alejar de nuestra conciencia y cómo lo vamos a hacer pues reconociendo que todo eso es una opción y que la estamos eligiendo de manera consciente o inconscientemente casi todo inconscientemente porque tenemos que tener en cuenta que el 96 por ciento aproximadamente de nuestra experiencia subjetiva está condicionada por nuestro inconsciente y tan solo el resto es el 4 por ciento la dirigimos nosotros de manera consciente pero ese 4 por ciento es muy relevante y debemos emprender las acciones que podamos para poder traer del inconsciente al consciente aquello que está manipulando nuestra vida de manera negativa y eso está en nuestras manos pero también debemos hacer el ejercicio de soltar el control sobre todo lo que nos rodea sobre todo lo que percibimos porque realmente no tenemos control sobre ello y la mente lo que intenta constantemente es manipular la situación porque quiere llegar a un punto distinto en el budismo lo saben bien la actitud correcta no sería la ecuanimidad y en tanto no nos gusta porque es una cuestión egótica personal no nos gusta algo lo que vemos lo que sentimos lo que oímos lo que somos o creemos que somos no nos gusta eso por lo tanto lo rechazamos con aversión o deseamos otra cosa esas son las dos maneras que tenemos de reaccionar ante los fenómenos de la conciencia vale según el budismo por lo menos el que yo conozco y he practicado a nivel de meditación y que por qué venía hasta aquí se me ha olvidado es lo que es lo que tiene estar volado no si estaba en reconocer que es verdadero y que no lo es vale y que es una percepción subjetiva que está sujeta al cambio y que por lo tanto es perecedera y no pertenece a nuestra esencia porque nuestra esencia es inmutable en el fondo somos una chispa digamos de la luz eterna del orden cósmico de dios de la energía universal o de como le quieras llamar pero realmente vivimos en un esquema jerárquico vale la jerarquía está presente en toda la naturaleza vale podemos ver por ejemplo nosotros a nosotros mismos nos percibimos como los amos son los dueños de la tierra no porque somos la especie que más se extiende en todo el globo y más ha manipulado el entorno para que seamos capaces de adaptarnos a él de alguna manera no y percibimos a todas las especies como inferiores y depende de la vida que le otorguemos no por ejemplo el reino animal sería el reino que va pues debajo de nosotros en la escala luego vendría el reino vegetal luego el reino mineral de acuerdo estos son distintas una escala que podemos percibir de manera intuitiva no además de decir no pero un animal tiene más valor o mismo valor que un ser humano tal bueno vale lo que tú quieras no pero a nivel de conciencia los seres humanos son los que están más desarrollados y en a nivel universal eso es lo que cuenta para poder ascender a través de ese cordón de plata para poder acceder a los distintos cuerpos sutiles que están por encima de este cuerpo físico esto no lo pueden hacer los perros de acuerdo ellos viven pues basados en el instinto en la supervivencia tienen un programa animal de muerte de matar de sangre de supervivencia de acuerdo igual lo tenemos nosotros pero tenemos esa otra parte que es la conciencia de nosotros mismos y la la conciencia de del bien y del mal básicamente no entonces tenemos elección los perros no básicamente es eso de acuerdo entonces cuando hemos percibido ya que tenemos una programación animal y que estamos constantemente reaccionando a ella con aversión o con deseo lo que podemos hacer es descubrir que dentro de esta versión y de este deseo existe una tercera posibilidad que sería el término medio que sea la virtud que es la ecuanimidad para dejar de para dejar de ser arrastrados por todas las idas y venidas de la vida por todos los cambios que no podemos controlar porque ciertamente no podemos controlar lo que ya está sucediendo de acuerdo esto es una verdad como una catedral lo que pasa es que hay que experimentar la no hay que experimentar la y si realmente la conseguimos experimentar pues vamos a abandonar cualquier intento de control sobre sobre nuestra experiencia porque entendemos que no tenemos nada que hacer que la vida se está dando y nosotros no pintamos nada por así decirlo igual que nuestro corazón late igual que nuestras células están trabajando nuestros órganos vitales nos mantienen con vida pues igual que todo eso ocurre de la misma manera tampoco podemos hacer nada para evitar que suceda lo que ya sucede entonces podemos entrar en esa experiencia y descubrir cómo nuestra mente nos está intentando sabotear de acuerdo yo estoy aquí solo aquí no hay nadie pero en cambio pues puedo tener experiencias de estar hablando con otras personas puedo verme a mí mismo haciendo cosas puedo discutir conmigo mismo puedo culparme o puedo alabarme puedo hacer cualquier cosa con mi mente porque vivimos en un mundo que en el que todo es mental y así lo dice la primera ley de los principios del que valión todo es mente bien porque todos los átomos como decían no sé si lo dicen ya son vacío todo está construido sobre el vacío y todo se sustenta en el vacío porque luego está lo de la materia oscura que que digamos es el sostén del universo el éter lo llamaban antiguamente también los científicos alguna teoría pues realmente vivimos en un universo que funciona con la mecánica cuántica y el mundo de las posibilidades está allí flotando en el aire y nosotros tenemos acceso a él mediante nuestra apertura de conciencia ahora bien si vivimos determinados y arrastrados por todo lo que percibimos en un momento dado entonces no podremos ser libres de elegir una realidad distinta porque ya hemos elegido y porque ya estamos otorgando realidad a lo que estamos experimentando por lo tanto tenemos que ir un paso más allá en el plano físico lo que percibimos a través del cuerpo son distintas sensaciones distintas emociones que tienen una una repercusión en el cuerpo vale no se nos tensa sudamos sentimos calor sentimos frío podemos estar sintiendo estas sensaciones y añadiendo un comentario personal una opinión un juicio respecto a estas sensaciones pero luego está un nivel un poco más alto en el nivel de aquí de la materia del cuerpo estamos trabajando a nivel de personalidad nos identificamos con un yo con distintos yo es los yo es son egos son voces distintas que tienen una coherencia tienen un pack digamos de creencias y de pensamientos y tenemos distintos dentro de cada uno de nosotros y no son malos ni buenos hacen falta para poder vivir aquí en este mundo vale lo que pasa es que a veces nos sabotean y nos confunden si no somos conscientes de que nosotros estamos más allá del ego de acuerdo que podemos identificarnos con distintos roles en la sociedad puedo ser padre puede ser hijo puedo ser mecánico puedo ser doctor puedo ser secretario puedo ser joven puedo ser viejo vale son distintos roles pero nuestra esencia más allá va más allá de ello no sé si va a sonar algo trillado lo que voy a decir pero tenemos acceso a un campo de conciencia que está allí que siempre está allí que tiene toda la información sobre todo lo que hemos sido sobre lo que seremos sobre todas las cosas del universo sobre todo lo que ha existido vale todo guarda memoria la información está en el campo unificado todo está allí de acuerdo en el inconsciente ya sabemos que mediante la hipnosis por ejemplo podemos acceder a recuerdos que no tenemos en nuestra conciencia y de la misma manera en que podemos acceder a información de nuestra propia historia individual también podemos acceder a información de otras personas e incluso de otras especies de acuerdo no vamos a meternos mucho allí porque no nos interesa pero sí que nos interesa el reconocer que hay una mente superior así como a veces trabajamos con una mente inferior también existe una mente superior es muy importante darse cuenta de esta diferencia porque eso nos va a permitir liberarnos del sufrimiento y acceder a unos conocimientos que yacen dentro de todas las personas que nos van a permitir vivir sin sufrimiento como digo y a acceder a sentimientos del alma de acuerdo normalmente nuestra mente viene programada y toda esa programación que nos viene de heredada de familia y nos viene también de todo lo que hemos aprendido esa información trabaja con programación de acuerdo nosotros no podemos vivir en este planeta sin estar programados programados porque porque tenemos unos sentidos vale que nos informan de cómo son las cosas y los necesitamos por eso por eso necesitamos programación para ver los distintos colores las distintas formas las distintas sensaciones y las distintas emociones pero como podéis daros cuenta todas estas cosas son comunes en todos los seres humanos porque es el software principal con el que todos venimos todos tenemos la misma manera en a nivel esencial de interpretar el mundo e igualmente que podemos interpretar el mundo a nivel material a nivel físico con la mente inferior también podemos hacerlo con la mente superior pero de qué estoy hablando realmente estoy hablando de la posibilidad de conectar con una parte de nosotros mismos y para eso hay que elevar nuestra frecuencia vibratoria para tener acceso allá porque este momento se puede vivir de distintas maneras y está la manera en que lo vamos a vivir está condicionada por nuestra frecuencia vibratoria y dependiendo si estamos en la mente inferior o en la mente superior la mente inferior trabaja con la personalidad con el pensamiento concreto también le podríamos llamar la mente concreta a la mente inferior la la mente consciente incluso porque la mente inconsciente está más allá es de la conciencia es la mente supra consciente también podríamos llamarle vale y es la mente más global la mente abstracta la que nos permite acceder a información que va mucho más allá de lo que nosotros con la mente concreta podemos percibir en este plano de existencia para reconocer que tenemos esa mente superior debemos observar con nuestra experiencia subjetiva qué es lo que sucede qué es lo que sucede en nuestra conciencia cuando nuestra mente trabaja cómo estamos interpretando las cosas de acuerdo qué es lo que vemos qué es lo que sentimos cómo nos sentimos abrirse a la experiencia y observarla si podemos hacer lo que he dicho antes que es soltar ese control sobre lo que estoy experimentando tal vez podemos ir para arriba por decirlo de alguna manera y acceder a una mente que nos permita vibrar en un estado de frecuencia que nos aleje de todo ese sufrimiento que vivimos aquí abajo entonces para acceder al cielo desde la tierra porque estamos encarnados tenemos un cuerpo físico y necesitamos vivir unas experiencias dolorosas y placenteras para darnos cuenta de qué el nivel de las causas no está aquí sino que está más arriba así como la mente inferior trabaja con la personalidad la mente superior o la mente abstracta trabaja con el alma y el alma está vibrando a una frecuencia mucho más elevada que el ego el ego son esos patrones con los que nos identificamos de acuerdo y nos traen sufrimiento porque nos traen sufrimiento porque la vida cambia de acuerdo si nosotros nos aferramos a algo que está en constante movimiento si nos apegamos a algo que va a cambiar cuando eso cambie al final vamos a sufrir porque nos hemos vuelto adictos de alguna manera a esa situación de acuerdo y de la misma manera podemos sentirnos aliviados o contentos cuando una situación que percibimos como negativa cambia lo que sucede es que la vida está constantemente en cambio y movimiento y nosotros si nos aferramos a estas cosas al final vamos a sufrir porque siempre habrá algo que no está como nosotros queremos que esté porque la mente trabaja así la mente concreta la mente inferior trabaja con las preguntas trabaja con datos concretos de acuerdo y se fija en todo y siempre tiene algo que opinar porque es la mente que juzga con juicio negativo y estos juicios y estas creencias que viven programadas en la mente inferior nos hacen sentir nos despiertan unas emociones de acuerdo que pueden ser mejores o peores de acuerdo pero al final son emociones las peores que podríamos considerar como peores y las que nadie quiere sentir en el fondo y que todos quieren tener lejos aunque muchas veces no sabemos cómo alejarnos de ellas serían el miedo básicamente la ira y la tristeza no serían las emociones más densas con las que vibramos más bajo con las que tenemos una percepción de lo que sucede de la realidad más limitada para poder experimentar la vida desde el alma o desde la mente superior debemos soltar nuestra percepción de las cosas no hay otro camino porque si nosotros nos emperramos en que las cosas sean como nosotros queremos que sean si queremos vivirlas como nosotros queremos vivirlas y queremos en definitiva definirlas y que sean como nosotros queremos que sean siempre estamos así la mente trabaja así la mente concreta es la mente de las preguntas la mente del alma es la que tiene las respuestas nosotros con nuestra propia mente concreta no podemos salvarnos a nosotros mismos porque la mente concreta es la que está generando la trampa para poder acceder al mundo de las respuestas necesitamos elevarnos por encima de las limitaciones de la mente concreta de acuerdo y trabajar con el alma con la mente superior y anclarnos en sentimientos que vienen del alma el sentimiento de paz el sentimiento de amor el sentimiento de alegría no provienen de la mente concreta la mente concreta no sirve para eso sirve para otras cosas pero no puede proporcionarnos estas sensaciones estos sentimientos más útiles de acuerdo esto es fácil de saber y de experimentar cuando empezamos a conectarnos de manera consciente a los mundos superiores oa nuestros cuerpos más sutiles de acuerdo así es como lo vivo yo este es mi esquema es la manera en que yo tengo de explicarme un poco el entramado planetario que estoy viviendo mis circunstancias mis experiencias cada vez más lo veo con con distancia sin preocupación intento mantener un sentimiento de alegría no siempre se consigue siempre te saboteas tienes días más duros menos pero sinceramente desde que así que tengo conciencia de esta mente superior y desde que me entrego a ella en el sentido de que abandono hago el ejercicio de la rendición que llaman en el cristianismo de abandonar de abandonarme a dios no de abandonar mi idea de las cosas entonces ya tengo comprobado por años de experiencia que cuando intentas hacer las cosas a tu manera a la fuerza las cosas salen mal y acabas sufriendo no entonces como he vivido esto muchas veces ya pues quiero aferrarme a la opción de de abandonar porque en realidad no estás no estás renunciando a nada de lo que te puede parecer a ti en un momento muy importante muy urgente muy necesario no la mente concreta te presenta las cosas de esta manera como muy importantes y que tienen una relevancia brutal para tu vida no pero una vez renuncias a ellas te vas a ir dando cuenta de que no te hacen falta en absoluto para vivir la vida no y es más muchas veces se presentan como un estorbo no siempre tenemos control sobre cómo percibimos la vida para ello creo yo hace falta un ejercicio de introspección hacer meditación tener una curiosidad por la verdad una búsqueda de la verdad y del bien porque en este mundo vivimos inmersos en ideas falsas en fachadas en mentiras y la sociedad está construida en base a eso y la sociedad quiere que trabajes con tu mente concreta quiere verte pobre quiere verte sufrir de acuerdo de manera inconsciente está lleno de patrones limitantes en la cultura en la escuela de acuerdo en la política en todo de acuerdo todo el sistema está montado para que estés en una frecuencia vibratoria baja y para salvarte a ti mismo requieres no del sistema porque como te digo te van a echar para abajo requieres de la conciencia de que hay algo más algo más llámale como quieras que está allí que está ordenando lo todo y al que te puedes entregar para hacer de tu vida algo más llevadero algo más feliz algo más en paz está realizado que es lo que buscamos algunos no todos nos lo podemos permitir cada uno vive sus circunstancias y cada uno tiene su experiencia de vida ninguna está mal y ninguna está bien pero los que tenemos ese esa chispilla ese gusanillo por llegar a algo más por descubrir siempre buscamos experiencias queremos indagar en las cosas a nivel espiritual pues bueno así que tenemos que estar en el camino y dejarlo llano allanarlo y empezar a sacar basura digamos a purificar lo que es la mente de la mente programada para que venga algo superior de arriba para darle acceso limpiamos el camino para que lo bueno llegue de alguna manera vale así es como yo veo el panorama y es como me sirve de acuerdo entonces si hay algo de este esquema que tú también puedes utilizar o que te resuena pues cógelo de acuerdo entonces qué podemos hacer para acceder a esa mente superior a esa mente del alma subir nuestra frecuencia vibratoria en todos los sentidos a nivel físico a nivel emocional pero sobre todo a nivel mental que es el nivel de las causas es el más elevado como he dicho vivimos en jerarquías y el nivel mental es más importante que el nivel físico de acuerdo bueno esto ha sido todo por hoy he intentado poner en orden algunas de las ideas que me ayudan a interpretar de una mejor manera todo lo que sucede vale ha sido un poco general me gustaría indagar más en algunos aspectos más concretos en futuros vídeos así que si hago vídeos espero que sean de esto porque es lo que a mí me interesa me interesa vivir el espíritu descubrir el espíritu que ya hacen todos nosotros en estar conectado a la vida vale porque veo una gran diferencia a nivel de calidad no a nivel vital cuando uno está atrapado en pensamientos egoístas en pensamientos limitantes en emociones constantemente no que viven atrapadas en el cuerpo y las puedes sentir pero puedes puedes entregar esa experiencia más arriba para que se encarguen de ella de acuerdo y dejar de intentar controlar la situación o de valorarla si es bueno si es malo si me gusta o si no me gusta olvidarse ya de todas estas cositas dejarlas en manos de quien tenga que encargarse vale y allanar el camino mediante tu actitud mediante tu pensamiento mediante tus actos tus rutinas allanar el camino para que la energía universal entre en ti y puedas vivir una vida más realizada eso es lo que yo le veo sentido en esta en estos años de vida que nos han dado aquí para vivir esta experiencia en el planeta tierra y ya está muchas gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego